Antes de hacer el ejercicio 5, voy a darles un breve repaso de lo que era listas, que algo vimos rápidamente antes de finalizar la clase. Pero una lista, como habíamos visto, tiene la misma similitud con un arreglo que vimos en PCINT, con la diferencia en que los elementos que forman parte de ese arreglo pueden ser de distintos tipos. Y los podemos crear directamente en una variable, por ejemplo una variable A, y directamente los podemos crear encerrando entre corchetes los elementos que van a formar parte de esa lista. Yo puedo hacer una lista vacía, por ejemplo, si empieza y termina con un corchete, eso quiere decir que va a ser una lista, pero que no va a tener ningún elemento, pero dentro de esos corchetes yo puedo inicializarlo con alguna variable, con algún dato, perdón, número 0, número 4, 2, 6, etc. Puedo también hacer arreglos, listas, perdón, de cadenas de caracteres, por ejemplo, ABC, algo, etc. También puedo hacer listas que son mixtas, mixtas, por ejemplo, un número, una letra, otro número, etc. ¿Sí? Esa es una de las principales diferencias, por eso se le nombra lista y no se le da el nombre de arreglo, porque el arreglo es estricto en el sentido de que cada elemento tiene que ser del mismo tipo, pero como Python nos da esa flexibilidad, no lo llamamos arreglo, sino que lo llamamos lista, pero van a cumplir la misma función, una manera ordenada de tener datos. Para acceder a los elementos de la lista, lo hacemos de la misma manera que en PCint, encerrando entre corchetes, por ejemplo, si quiero mostrar el elemento, este elemento, el 4, yo lo que voy a hacer es colocar el nombre de la lista, encerrar entre corchetes un índice, en donde que el índice me va a indicar la posición del elemento que yo quiero leer, empezando desde cero. ¿Sí? El primero que está acá, este cero que tengo a la izquierda, es el cero, posición cero. Este va a ser la posición 1, 2, 3 y 4. Entonces, si yo quiero ver este elemento, voy a tener que especificar la posición 1. Entonces, si yo ejecuto esto, que voy a poner un nombre. Esperen que se puso querer buscar algo. Ahí está. Voy a ver el número 4, que va a ser ese número que está en esa posición. ¿Sí? Acá las posiciones empiezan en cero. Bien. El tema de la inicialización de estas listas es un poco... No lo hacemos de la misma manera como lo hacíamos en PCEINT, en que ya desde la primera línea le decimos cuántos elementos tiene. Porque aparte de tener la flexibilidad de que los elementos pueden ser de distinto tipo, yo puedo tener flexibilidad en la cantidad de elementos. Yo puedo empezar con este arreglo que tiene cinco elementos, pero enseguidamente empezar a agregarle o quitarle algún otro. Entonces, puede cambiar el tamaño, pasar de ser de unos 5 a otros 6, 7 o más, o bajar a cantidad de elementos más chicos. ¿Sí? Esa flexibilidad la tenemos acá con los arreglos, con estas listas. Entonces, si yo quiero crear una lista con un tamaño predefinido, no lo puedo hacer directamente como lo hacía con el otro, sino que tengo que utilizar una de las maneras que tiene una herramienta que es la siguiente. Supongamos, voy a hacer este arreglo, le voy a dar tres valores, 1, 2, 3, nada más. Pero, a otra variable B, en este caso, lo que voy a hacer es una operación. Supónganse que a esa lista A la multiplico por un número. ¿Sí? Yo a la lista A que tiene tres elementos, 1, 2, 3, yo la llego a multiplicar por tres. Fíjense qué es lo que vemos, qué es lo que va a pasar. Voy a mostrar solamente el contenido de B, o sea, los elementos de este nuevo arreglo. Fíjense qué pasa. Voy a tener un nuevo arreglo. En este caso, es el mismo arreglo A, pero va a estar repetido tres veces. O sea, que si yo hago una operación de multiplicación entre una lista y un número entero, lo que voy a tener como resultado es esa lista repetida tres veces, o la N cantidad de veces que esté multiplicando. ¿Sí? Entonces, si yo parto con una lista de tres elementos y lo multiplico por tres, voy a tener una lista con nueve elementos. Los elementos van a estar repetidos, ¿Sí? A estar repetido tres veces. Hasta acá está claro, ¿No? ¿Qué es lo que pasa con esta operación de multiplicación? Sí, profe. Bien. ¿Para qué la vamos a utilizar a esta operación? Simplemente para hacer lo siguiente, supongamos que quisiéramos una lista de cinco elementos que estén inicializados en cero, directamente yo lo que voy a hacer es un arreglo con un solo elemento que va a ser cero, pero se lo voy a multiplicar la cantidad de veces que yo lo necesite. Entonces, yo lo que voy a tener aquí en esta línea es un arreglo con un solo elemento que es cero multiplicado por cinco veces, o sea, se me va a repetir cinco veces lo que yo tenga aquí, o sea, voy a tener ni más ni menos que un arreglo con cinco posiciones en el cual todas están en cero. Esta es la manera más fácil y rápida de crear un arreglo incluso inicializado con Python. No necesariamente puede ser cero, también puede ser algún otro número, por ejemplo, un uno. Entonces, yo lo que voy a tener es cinco unos, un arreglo con cinco unos. Entonces, tengo una manera rápida y simple de poder inicializar un arreglo y ya con los elementos que yo quiero que tenga. Pero van a ser todos iguales, todo el mismo, los mismos elementos. Lo mismo con cadenas de caracteres. Por ejemplo, un arreglo de cinco elementos que tenga cinco posiciones. Cinco posiciones y cinco valores de A. Sí. Bien. Con esta base podemos hacer el ejercicio 6. empezando con la carga de esa lista. Voy a volver a cambiar la pantalla para que vean cuál es el enunciado del ejercicio. Esto. Dice que el ejercicio 6 va a ser realizar un programa que cargue una lista de cinco elementos, de cinco números. A continuación, mostrar la suma, el promedio, el mayor y el menor de todos. Vamos a hacer, voy a hacer cómo cargar esta lista con cinco números de manera manual que el usuario ingrese sus cinco números y les voy a dejar a ustedes que vean cómo realiza la suma, el promedio y el mayor y menor de todos. Que esto ya es algo que lo habíamos hecho en otros ejercicios con PCIN. Habría que adaptarlo a lo que es el Python. Así que veamos cómo por lo menos hacemos la carga. Entonces vamos a tener una lista con cinco números que lo voy a llamar que va a ser si esta lista A ya que está voy a hacer un for sí y in range aunque es un rango que vaya desde cero hasta cinco porque va a empezar en el número cinco sí porque la primera posición del arreglo A va a ser en la posición cero la última es la cuatro entonces este cinco que yo especifico está bien porque ese cinco nunca va a llegar a tomar ese valor y no va a tomar el valor cinco va a tomar uno anterior que es cuatro o sea aquí lo que tengo que hacer es A en la posición Y va a ser igual a int input ingresa el número acá voy a hacer un print es una de las ventajas que yo directamente puedo imprimir el arreglo y me va a mostrar los cinco valores en PC no podía hacer eso creo no lo probé pero aquí directamente puedo mostrar los cinco elementos así que vamos a ver cómo funciona este me pide ingresar un número por ejemplo cinco seis menos cuatro cero cinco y aquí me muestra el arreglo que justamente son los valores que yo ingresé valor cinco seis menos cuatro cero y cinco de esta manera podemos inicializar crear arreglo con elementos cero cargar lista más que arreglo es una lista cargar lista y aquí mostrar lista con esas tres líneas podemos mostrar hacer todas estas tareas lo que tenemos que hacer ahora es se lo dejo a ustedes justamente voy a copiar y pegar esto ustedes tendrían que realizar esta parte mostrar la suma el promedio el mayor y el menor de todos de todos los elementos ¿se entiende lo que tienen que hacer? bien se los dejo para que lo vayan haciendo con esto recorren el arreglo fíjense que es el primer elemento siempre el primer elemento es cero este 5 que ponemos acá el último es 4 con lo cual este nunca va a llegar a este valor de 5 pero va a llegar hasta la posición 4 pruémenlo háganlo y lo vayan poniendo en el chat a medida que lo van resolviendo gracias y lo vayan a ver y lo vayan a más Gracias. 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 Profe, yo tengo un problema con el número 6 y así. A ver, ¿cuál será? A ver, ya pongo para compartir. Lo voy a aumentarlo antes de compartirlo. Ahí también voy a responder a Fernández. Espérenme un poco. Aquí está. A ver, Balmaceda. Aquí tengo antes esto. Hice un modelo anterior y con los hashtags fui quitando las partes y los que son comentarios están puestos para seguir las partes funcionales. Bien. Un detalle nomás. Aquí tiene que ser el 5. Sí, porque el range, el segundo número, es uno más del que queremos que llegue. Queremos que llegue a 4, pero tenemos que indicar uno más. Es una forma rara, pero bueno. Después, más abajo. Está bien, está bien. Imprimir, está bien. Todo esto está comentado, pero ahí, a ver. Todos los que usé teóricamente los guardé aquí. Sí. Sí, pero está todo comentado. A ver, más abajo. Sin menos, todavía eso no lo vemos. Este todavía no. Sí, está funcionando, la verdad es que todavía tenemos que buscar algunas cosas. Ya, ya vamos a ver esta parte, sí, un poco más adelantado de lo que estamos por hacer. Es que busqué tutoriales por doquier y así. Sí, ya vamos a ver cómo vemos el menor y el mayor. Te diría que Encar es solamente el del promedio ahora, para que vaya sumando cada elemento del arreglo y ya vamos a ver el otro. Bien, lo guardaré a este en los cards para poder usarlo luego. Bueno. Así descarto posibilidades y abro otras. A ver, en vez. No, 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 guarda, guarda, que estás usando, haciendo otra cosa. Estás incrementando el valor de ahí. Ah, cierto, por si acaso debería acordar esto. Aquí debería cambiarlo por otro, no? Sí, pero no es este. Yo te diría que ahora veas cómo lo vamos a ir resolviendo, pero no se aproxima para nada de lo que estamos por hacer. Es más, estoy viendo los códigos. El que más se parece, el que dice segunda parte. For in arreglo, suma igual a suma más arreglo. Eso tiene pinta que quiere sumar los elementos del arreglo. Sí, esta parte la hice para la suma. Sí, esto está queriendo sumar. Ajá. Pero nos faltaría una cosita más. Fíjate de trabajar con este. Bien. Ve que puedo hacer. Bueno, bien. Bueno. Bien, sí, disculpen la interrupción. Bien, antes de pasar al ejercicio, en el chat estaba viendo Fernández, hizo una pregunta. ¿En qué grupo están? Les tocó el grupo del conversor de unidades, que es el grupo 15. Aquí, grupo 15 estaban con, sí, aquí. Y lo que tienen que hacer es un conversor de unidades, un programa de estilo de menú, en el cual ustedes pueden elegir la unidad a convertir. Por ejemplo, cuatro tipos de unidades, temperatura, presión, dinero, distancias, y hacer conversiones entre unidades. Ramiro Ortiz Sánchez, hoy tenía que tener listo el enunciado bien de cada ejercicio, pero no me dio el tiempo, así que se los voy a dejar para el lunes. Pero ya más o menos están teniendo una idea de qué se trata todo esto. Ortiz Sánchez, también el conversor de unidades. Fue todo al azar, así que no era que... No es porque sí. Bueno, y otra cosa que quiero hablar, ya que está en la mayoría, hay gente que todavía no entregó los prácticos, ya sea el 1, o el 2, o el 3, y sí o sí tienen que estar entregados los prácticos antes del viernes, de viernes 8. Sí, porque no voy a poder darles como aprobada la materia si es que no me presentan los prácticos. Acá tengo un listado de quiénes son los que están en algún grupo, pero que todavía algún práctico no ha entregado, ¿sí? Por ejemplo, Aguilera no entregó el 3, Barrera el 2, Castro el 1, y así. Así que yo diría que se pongan al día y me manden estos respectivos prácticos. Entonces, si alguno lo llegó a enviar junto con otro práctico, avísenme, pero de lo que yo tengo que me enviaron, ya sea vía mail o vía plataforma, estos son los que yo todavía no recibí nada. Yo lo tenía listo, profe, como ya había pasado la fecha, no por tiempo de subida. Ah, bueno, los que lo tengan listo, envíenlo a mi correo si yo lo tengo. Sí, así por lo menos ya se van desobligando de ese tema. Pero no les voy a tomar el ejercicio final si no llegan con los prácticos hechos. Profesor, yo se lo mandé al 1 y al 2, se lo mandé en el práctico 2, digamos. Bien, es Valdés. Valdés. Bueno, le voy a poner un asterisco así después lo reviso. En el 2, el 1 y el 2 juntos, en el 2, sí. Exactamente. Ya lo voy a revisar, como son tantos no me puse a ver si estaban o no. Bien. Ahí Lucas me envió. Bueno. Después hay algunos que tienen todos los prácticos entregados, pero no están en ningún grupo. Eso también me gustaría saber si está alguno presente. Bueno. Pero ya se los dejo a mano. Bueno. Volvamos al ejercicio. También he visto que el primero que lo tuvo listo fue Rivero. Rivero Molina. ¿Quiere presentarlo? A ver cómo lo hizo. Bueno, profe. Comparto pantalla. ¿Se ve? Sí. Bueno, acá declaramos el arreglo para que tenga las cinco posiciones. Crea un contador para lo del promedio. La variable suma, el mayor y el menor. Lo declara en un número alto para poderlo trabajar después más adelante en el código. Bueno, está bien. Acá está la carga de la regla. Y acá están las operaciones. El acumulador para la suma. Acá, bueno, hice lo del contador para después tenerlo en cuenta a la hora del promedio. Que lo hice con la suma y lo dividí en el contador ese. Y después las condiciones para determinar el menor y el mayor. Bien, bien, bien. Sí, parecido a como lo hacíamos al otro. Ah, guarda con el... Yo también tengo hecho un profe. Guarda con el elif aquí. Porque si a sub i no es menor que el menor... A ver, ¿se puede dar el caso? ¿Quiere que pruebe con un número más grande que este? No, no, no. No, no, no. Me refiero a eso. Es mi duda. En este elif. Ojo, capaz que funciona. Este elif que va a entrar aquí va a preguntar si esto es falso. Si no es menor que el menor. Sí, tal vez. Si no es menor que el menor, puede ser mayor que el mayor. Sí, puede darse. Está bien. Sí, sí. Bueno, no sé si quiere que lo pruebe. Sí, pero bueno. ¿Con qué número? Dígame usted. Lo que vos quieras. Ah, bueno, en mi caso al promedio lo declaré como un entero, pero si le saco el link, si es un número decimal, lo muestro. Sí, está bien. Dos, cinco. Lo muestro como decimal. Está bien, sí, está bien. Los promedios por lo general suelen dar eso. Siempre va a tener un decimal. Bien. Bueno, veamos. 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 Fernández dijo listo, pero listo seguramente por el grupo. Ah, bien. No tengo ninguno más. Yo. Ah, perdón. Sí. Comparte. Espera que está haciendo algo y todo y no sé si se rompió. Ah, no. Está. ¿Se ve? Sí. Bueno, se crea, creo las variables primero. Después, bueno, acá pregunta el número. Acá hace una suma. Hago dos sumas en realidad porque la D la uso para el promedio y, bueno, estaba teniendo problemas con el mayor, estaba teniendo problemas. Ajá. ¿Por qué hay un guay? Ah. Con el menor estaba teniendo problemas porque no me lo tomaba, pero después lo que hice es que mientras agarra el mayor, cuando encuentre el último mayor, bueno, también F sería el mayor y empieza de vuelta a hacer lo mismo para encontrar el menor. Y, bueno, después ahí se divide el promedio. ¿Y si falta el while? Sí, porque con un if no me funcionaba, me tiraba error. ¿Qué error te tiraba? Me tiraba como que no estaba bien la sintaxis. Guau. ¿Y si tenés que usar el if? ¿Pero me toma todo? No, sí, 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 pero parece medio sobredimensionado, pero bueno, sí funciona. Bueno, les voy a mostrar lo que han hecho los compañeros, lo cual está bien. Lo voy a replicar aquí. Supónganse, y de paso, para ir aprendiendo, un temita más. Volver a recorrer. Sí. ¿Podríamos usar también las funciones de lista, de suma y longitud de lista? Todavía no, porque justamente ahora se los iba a mostrar. Digamos, primero ver cómo es, cómo lo hacíamos de pc-in, y ahora incorporar eso nuevo que vos decís. Bien. Para eso es lo otro que estoy por agregar. Lo clásico que veníamos viendo es, ponemos, si queremos hacer la suma, igual a cero. Aquí hacemos suma. Igual, ya podemos utilizar este, en el cual hacemos a sub i. Y, con esto vamos a tener, suma del arreglo, en el que va a ser suma, y también el promedio, del arreglo. De la lista. Estoy, todavía estoy con la costumbre de decir el arreglo. Aquí sería suma dividido en 5, porque sabemos que es 5. Suma de la lista. No me voy a mostrar toda la lista, no me hace falta. Pero con esto, mínimamente, resolvemos el tema de encontrar la suma. Yo voy a ir recorriendo este arreglo, esta lista, y voy a ir acumulando el valor de suma con cada valor de la lista. Entonces, esto cuando se me, oye, me está faltando algo. Ahí está, ingresa un número, 4, 6. Entonces voy a tener un número 25, y 5 dividido en 5 va a ser, 25 dividido en 5 es 5. Hasta ahí todo bien. Ahora, con el mayor y el menor, lo que habíamos visto en un principio era, en PCIN, tomar como valor inicial, por ejemplo, para el menor, tomar el primero. Elegir el elemento 0 de la lista, y para el mayor también elegir el primer elemento. Para tener una referencia con alguno de los elementos que ya tenemos. Y aquí preguntar, si el A sub i es menor que el menor, entonces ahora pasa a ser el nuevo menor. Ese menor va a ser igual a A sub i. Y lo mismo con el mayor. Si el A sub i es mayor que el mayor, el mayor va a ser igual a A sub i. Entonces directamente podemos hacer un print. El menor es. Men. Y después, el mayor es. Esos números van a ser. 28. El más grande es 8. Y el más chico es 4. Esa es la manera clásica que habíamos visto de poder encontrar el mayor, el menor de todos, el promedio, la suma y el promedio. Pequeñas mejoras podemos ir haciendo. Por ejemplo, aquí nosotros usamos el range para poder recorrer cada uno de los elementos del arreglo. Que vaya desde el primero hasta uno más del último. Para poder utilizar ese valor de i y poder utilizarlo. Nosotros podemos tener otra manera de recorrer el arreglo con otra sintaxis del for. ¿Sí? Por ejemplo. Esto lo voy a comentar porque esto también sirve. Nada más que ahora va a ser algo distinto. Sí, voy a comentar todo porque va a ser una. Una nueva. Podemos hacer lo mismo de la siguiente manera. Por. Voy a poner E como elemento para darle otro nombre. In. A. A va a ser la lista. ¿Sí? Aunque mejor le pongo. Lista. Si no utilizamos una. Una sola letra porque si no podemos confundir. También podemos utilizar esta forma de escribir. En donde. Por. Item. Voy a poner. Item. Ahí está. Mejor que i. Aquí lo que hacemos es. En este for. Y con la palabra esta in. Lo que va a hacer es. De todos los elementos que tiene este. Esta lista. Lo va a guardar en este item. Y lo vamos a poder utilizar dentro del arreglo. Dentro del for. Ya no tenemos. Ya no tendríamos que especificar lista y un subíndice. Sino que ya directamente el valor del in. Del item va a tomar el valor de cada uno de los elementos del arreglo. ¿Sí? Acá veamos cómo funciona. Bueno. Suma. Más. Igual. Item. Sí. Porque item va a ser uno de los elementos de la lista. Ya sea el elemento cero. El uno. El dos. El tres. Etcétera. Si. El item. Es mayor. Perdón. Es menor que el menor. Entonces ahora el menor es igual al item. Si el item es mayor que el mayor. Entonces el mayor va a ser igual al item. Y todos los restos quedan igual. Ingresamos los números. Mira que tenemos el mayor y el menor. Esta es otra manera de yo poder recorrer. En este caso una lista. Yo puedo recorrer una lista con range. En el cual yo voy a tener una variable que me va a ir tomando los valores de cada índice. De ese elemento. De cada posición de la lista. O directamente utilizar esta alternativa. En donde voy a tener el for. El nombre de una variable con la que la voy a usar internamente en el for. El in como para especificar que es para esta variable en la lista. O sea cada elemento que va a tener en la lista. Los cinco elementos. Los voy a utilizar. Los va a tener en este valor item. Sí. Item. Item menor. Etcétera. Eso es como el for each de Javascript. Exactamente. Profe. Disculpe una consulta. El más menos. El más igual es. ¿Qué significaría? Esto. En vez de escribir suma igual a suma más. O sea tener que volver a escribir suma. Directamente el más. Lo puedes poner acá. Y puedes. No tener que escribir otra vez suma. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Muchas gracias. Funciona también con. Con menos. Con por. Con dividido. Sí. Con por igual. Dividido igual. Pero por general. Se lo utiliza con más igual. Profe. ¿Me escuchás? Sí. Disculpe. Entonces. Este. Nueva. La nueva parte. Este del item. O sea. Hacemos todo el mismo procedimiento que hicimos anterior. Que ya lo teníamos arriba, digamos. Sí. Y este item. O sea. Vendría a ser otra forma de recoyer. El arreglo que hicimos allí, ¿verdad? Sí. Porque nosotros. De esta manera. Recoyemos el arreglo. Utilizando el índice. Sí. Porque acá la variable que va cambiando. Es i. Con ese valor de i. Que primero vale cero. Después uno. Después dos. Después tres. Lo voy a utilizar como índice. Para leer. Ese elemento de la lista. Si no me hace falta acceder al índice. Porque quiero recoyer. A todo. La lista. Yo puedo utilizar esta otra nomenclatura. En el que voy a especificar el nombre de una variable. Que va a ir tomando. No los valores del índice. Sino los valores de cada elemento de la lista. Entonces. En una primera vuelta. Este item. Va a tomar el valor. No cero. Para utilizarlo como índice. Sino que va a tomar. El primer valor de la lista. Por ejemplo. El valor cinco. O sea. Item. Va a tomar el valor cinco. Entonces suma. Se va a incrementar en cinco. Item. Va a verificar. El cinco. Se va a verificar con el menor. Que es justamente cinco. Y después el mayor igual. ¿Sí? Y después en la segunda vuelta. Item. Va a tomar el valor seis. En la tercera vuelta. Ochenta y cuatro. Después dos. Y después uno. O sea. Item. No va a tomar el valor del índice. Va a tomar el valor de uno de los elementos. Que ya está en la regla. Entonces. Me. Me permite saltear un paso. No tengo que utilizar un índice. Para acceder a una posición de la regla. Sino que directamente. Tomo el valor del. Del. Del elemento. Ya no. Me desprendo del índice. Ya voy con el elemento. Pero hay casos. En los que necesitamos el índice. Entonces. En ese caso. Sí. Tendríamos que utilizar algo así. Aunque creo. Si no me equivoco. Quiero probar. Que si ponemos coma. Y. Toma el valor. Del índice. Ojo. Esperen. Estoy por. Probar. No me acuerdo. Vamos a ver si es así. No. No era así. En otros lenguajes. Estoy haciendo memoria. Pero no. Si tenemos que. Tomar el elemento. De la lista. Vamos con este. Si necesitamos el índice. Por X causa. Vamos a tener que ir. Con esta. La forma clásica. Claro. Es que. En ese caso. Por ejemplo. Sería que tuviésemos. Que trabajar. Con determinados elementos. Y no con todos. Los del arreglo. Creo que podríamos utilizar. En rango. Claro. Porque el otro. Sí o sí. Te toma todos los elementos. Sí. Sí. Hay una manera. De no elegir todos. Pero. Se los dejo para después. No. No quiero. Apabullarlos con tanto. Bueno. Estas son las maneras. Otra manera. De ingresar. De recorrer el arreglo. Cuando tenemos que. Recorrer a todos. Es cómodo. No tengo que. Basarme en un índice. Si no. Ya sé que es esa posición. Pero. Todo esto. Se puede resolver. De una manera. Un poco más rápida. Un poco más rápida. No. Más rápido. Se los dejo acá. El comentado. Para que vean. De qué se trata. Yo puedo calcular. La suma. Y en el caso. Perdón. Y en el caso. De que tengamos letras. ¿No? También de esa forma. Yo recorrería. Letra por letra. Elemento a elemento. Del arreglo. Ya vemos. Con las cadenas. De las cadenas. Y ya vamos a extender. Un poco. Este funcionamiento. Ahora vean. Para la suma. Python. Nos ofrece una función. Que ya directamente. Nos realiza la suma. De todo el arreglo. Que es. Sum. Con sum. Y la lista. Ya tengo la suma. De todo. Y si yo quiero. El promedio. Va a ser. La suma de la lista. Y lo puedo dividir. En len. Que es la longitud. De la lista. O sea. Cuántos elementos. Tien. Y para el. Menor. Es. La función. Min. Que yo le paso la lista. Y me va a dar. El menor de todos. Y para el mayor. Hay un max. Del elemento de la lista. O sea. Ya tenemos funciones. Que nos. Ayudan a hacer. Esos cálculos. Sí. Para la suma. El promedio. Etcétera. Este va a ser promedio. Digamos que hay una manera. Más. Directa. Sí. Simple de hacer todo. Ahí está. Mayor. Menor. Promedio. Etcétera. Entonces. Lo que va a ser. Esta función. Zoom. Es calcularme la suma. De todos los elementos. De esta lista. Me lo guardo en esta variable. Esto hace lo mismo. Pero. Le divido con len. Len. Es longitud en inglés. Length. Es longitud en inglés. Que me va a dar. Cuántos elementos. Tiene. Esa lista. Min. Lo que va a hacer. Es devolverme. El menor de todos. Y max. Me va a devolver. El mayor de todos. De la lista. Digamos que ahora. Se simplifica un poco. El trabajo. Pero bueno. No está mal. Ver la forma clásica. Profe. Y hace falta. Que. Hagamos un for. Antes o no. No. Solamente. Para cargarlo. Bien. Y le podría hacer una consulta. Porque lo hice de la forma clásica. Y. Cuando pongo los números. El menor me da cero. Y no me da el menor. Digamos. A ver. Ahí pongo para. Para que compartas. Y vemos. Bueno. A ver. ¿Qué pasó? Debo verlo. Ahí profe. Sí. Tenemos. A sub i. Menor que el menor. A sub i. Mayor que el mayor. Está bien. Mayor. Ah. Sí. Acá hay un detalle. Estás mezclando. Con un solo for. Estás queriendo hacer todo. Ajá. Sin tanto ingresar. Como calcular la suma. Mayor. Menor. ¿Cuál es la desventaja de eso? De que vos. Antes de entrar al for. Vos pusiste que. El mayor y el menor. Sean cero. A sub cero. A sub cero. Como mayor y como menor. El tema. Que esos valores. Lo va a tomar. De la lista. Inicializada en cero. Ajá. Entonces. Para que sea menor que el menor. Sí o sí. Tiene que ser un número negativo. Cualquier número que ingrese. Que sea positivo. Va a ser mayor que cero. Entonces nunca va a entrar. A esta parte. ¿Lo ves? Sí, sí. La idea es. Separar esta parte en otro. Y esto. Ponerlo. En el segundo. Antes del segundo for. Claro. Hacer otro for. Digamos. Sí. Sí, sí, sí. Bien, bien. O a menos que te fijes. Si es el primer índice. Lo tomas como menor. Y si no. Haces el resto. De los cálculos. Esa es otra alternativa. Para mantener esta estructura. Ya no te haría falta. A ver. Si quieres lo probamos. Esto ya no te haría falta. Lo puedes sacar tranquilamente. Porque ya el mayor. Sale de otro lado. Pero sí puedes ponerle. Mayor igual. Sí, a cero. Y menor igual a cero. Para inicializarlos. Para que tengan algo. Mayor. Perdón. Acá. Lo que borraste. Sí. Ponerlo. Aquí y aquí. Mayor y menor. Inicializarlos los dos en. En cero. Más igual a cero. En menos igual a cero. Para que tengan algún valor. Simplemente eso. Y aquí hacer. Si. Debajo de la suma. Sí. If. Y. Igual a uno. O sea. Doble igual. A uno. Dos puntos. Abajo. O sea. Bajar. Guardar. Enter. Sí. Vas a hacer. Mayor igual a cero. Mayor. Perdón. Mayor igual a. A sub i. Mayor. No, no. May. Perdón. Sí. May. La variable may. Igual. A sub i. Perdón. Igual a uno. No. Pero igual a cero. Porque la primera vuelta. Es con igual a cero. Estoy confundiendo con pesa inter. Ahí está. A sub i. Y también menor igual a sub i. Bien. Bien. Ahora abajo pones un else. Dos puntos. Y. Las cuatro líneas que tenés abajo. Las moves. Todas para la derecha. Sí. Un tap para la derecha. Todo. Esto también. Y esto también. Hacia. Ahí está. Ahí está. Entonces en la primera vuelta. No va a ser ninguna comparación. Sino que vas a asignar que el mayor va a ser el elemento cero. Porque i vale cero. Pero ya para uno, dos, tres y cuatro. Van a preguntar si son mayor que el mayor o menor que el menor. Y ahí se asignan los nuevos valores. Genial. Lo pruebo, prof. Bueno. Pongo uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ahí está. Gracias. Bueno. Bien. Si entendieron bien. Entonces están en condiciones de poder hacer el ejercicio siete. Profe, disculpe. Ponga un ratito. La función es nueva esa que. A ver. Bueno. Y voy a poner el enunciado este. Así ya lo van haciendo. El ejercicio siete. Estos. Había uno. Un poco de regreso. Aquí va el otro ejercicio. Van a ver que es muy parecido. Nada más que. Ahora van a hacer. Uy, barrero. No. Listo. La manera de encontrar un número negativo y dale con el negativo. Aleatorio. Aleatorio. Es con. Espérenme. Random. Que tenemos que hacer un import. Random. Y después. Alguna variable o un valor. Entre. En este caso. Menos diez y diez. Era así. Sí. Obviamente tiene que ser algún elemento del arreglo. Pero con esto le damos un número al azar. Creo que no van a tener problema. Pueden probar para los positivos, negativos y ceros. La misma manera que. ¿Tenemos que poner lista en vez de A? Claro. No. Por ejemplo. Lista su. I. Lista en la posición I. Va a ser algún valor al azar. Entre menos diez y diez. Esta función que está aquí. Me devuelve un solo número. Un número entre menos diez y diez. Entonces. Cada uno de esos números. Primero para I igual a cero. Después igual a uno. Dos. Tres. Hasta veinte. Me va a ir agregando los números al azar. Pero es uno por elemento de la regla. Entonces lo tengo que llamar veinte veces. Ahí estoy un poco confundido. Porque primero habíamos visto cómo. Hacer la cantidad. De la regla. De la lista. Perdón. Por ejemplo. Lo habíamos hecho anteriormente. Que se multiplicaba. Todo eso. Bien. Perfecto. Listo. Ya está cargado. Ya le hice la mitad del ejercicio. Bien. Perfecto. Sí. Hago una lista con veinte ceros. Sí. Tiene veinte elementos. Recorro el arreglo de cero a veinte. Y le voy dando cada uno de los valores. Con un valor al azar. Entre menos diez y diez. Bien. Ups. Dos puntos. Siempre me olvido. Dos puntos. Ahí está. Veinte números aleatoria. Entre menos diez y diez. Cuánto positivo. Negativo y ceros hay. Bueno. Los dejo un segundo. Me voy preparando para ir saliendo en un rato. Así que ya vuelvo. Gracias. Gracias. Tenemos que vergonzado. Hasta estar con la atención. Gracias. Estamos conmigo. xa Vamos. 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 Gracias. 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 Bueno, veamos cómo lo fue. 8 es puro parece que terminó si querés compartirlo 8 es puro 8 es puro está bueno pasemos a Braco entonces ahí comparto bueno está viendo ahí bueno acá voy de exclarar los números mínimos para el Django del Django que se utiliza acá como parámetros del Django la lista como un conjunto y bueno los contadores el positivo el cero y el negativo ahí lo vas agregando después si eso después lo quería introducir después pero bueno el for va bueno en este se cargan los elementos que el elemento va a ser igual a los números al azar del menos 10 a 10 y este se va a guardar en la lista si si y después bueno acá se compara los elementos de la lista si es mayor a cero se cuenta el positivo si es mayor o menor a cero se cuenta el negativo y si es igual a cero es cero bien bueno ya está hay dos cero dos positivo y c negativo bien perfecto muy bien bien profe el del cero para encontrar el cero no sé o sea lo puedo hacer en un solo for también como lo hizo el compañero si puede hacerse en un solo for si porque en este caso en el mayor y menor dependemos de tener una referencia ah bien en este caso podemos hacerlo así todo en uno solo no habría problema eh bien bien porque me acordaba que en el PSIN que en un momento también yo hice algo parecido y bueno y no me y me daba error o sea como que no podía porque lo tenía que hacer en otro for ¿se acuerda? si 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 bien eh una cosita nomás que quiero mostrarle sé que los otros ya terminaron pero lo podemos dejar para el lunes si quieren mostrarlo disculpe antes que se vaya necesito sacar algunas dudas con el tema del trabajo final eh dale vemos esto para que es una base para el ejercicio ocho y nueve bien eh el ejercicio ocho que me dice desarrollar un programa que cargue una lista de cinco palabras la salida del programa debe mostrar la palabra más larga y la más corta que fueron ingresados por el usuario eso ya lo vimos en el en el ejercicio anterior en el práctico dos creo eh con PSINTA ahí vamos a utilizar el LEN si nosotros usamos LEN con alguna palabra aquí LEN lo que nos va a devolver es cuántas letras tiene si si hago LEN y pongo una cadena de caracteres me va a devolver dos cuatro siete me devuelve el número siete y fíjense cómo lo resolvimos en ese momento en ese ejercicio y van a poder llegar al mismo resultado y del ejercicio nueve realizar un programa que pida al usuario que ingrese una palabra y muestre cuántas vocales y consonantes tiene o sea esta palabra que está acá tiene tres vocales que es justamente la A y tiene uno dos tres cuatro cinco consonantes cómo lo van a resolver o les doy una base para poder resolver lo bueno del FOR es que yo si pongo alguna palabra en este caso lo bueno del FOR o en realidad lo bueno de la cadena de caracteres es que la cadena de caracteres lo podemos ver como una lista de letras ¿sí? en el es una lista en el que cada elemento es una letra entonces yo puedo hacer esto palabra igual a no sé yo no sé algo por el estilo vamos a hacer minúscula pero no complica yo puedo acceder a cualquier elemento de la de esta palabra usando palabra y un subíndice ¿sí? por ejemplo el índice tres entonces voy a estar leyendo la letra tres de la palabra camello ¿sí? la C va a estar en la posición cero la en la uno dos tres la letra E así que cuando ejecutemos esto lo primero siempre me olvido los dos puntos la primera que ejecutamos va a ser la letra E que va a ser el que está en la posición tres y yo puedo utilizar tranquilamente esa palabra como vimos recién para recorrer una lista en donde tenemos for letra in palabra así que tranquilamente vamos a tener cada una de las letras la C la A la M la E la L etc entonces lo único que tendríamos que hacer acá es detectar cuando hay una A una E una I O y U incrementarlo en uno para los vocales y el resto que sean consonantes en una base para que ustedes puedan ver o sea una cadena de caracteres es una lista y puedo ingresar con su índice o sea cada letra ocupa una posición de esa lista y puedo recorrer cada una de las letras que tiene esa palabra con un for de esta manera eso le va a servir para el ejercicio nueve el 10 tenemos que ver otra cosa sí ahora hablemos del del final qué duda tenía hay un comando que vi que se le puede agregar es como el tiempo digamos no sé si así lo conoce usted de la librería time ajá y qué necesitas de eso aprenderlo a usar porque estaba intentando lo probar y me puse a ver algunos tutoriales sale como para el python pero no es como el del tono o sea tiene otra forma de hacerlo no sé si eso si quiere lo vemos el lunes me parece que no me va a dar el tiempo para verlo bueno bueno si estaba por el lunes lo dejo para donde tengo lo mismo hay que ver qué necesitas de eso porque son muchísimas las funciones que tiene la librería time es para que cuando yo ponga la respuesta también tocó el piedra papel o tijera yo quiero poner la respuesta del piedra papel o tijera y que espere unos segundos y recién salga el resultado entonces algo parecido un delay ajá a un sleep me dijeron también sleep sí a ver bueno sleep python más simple buscar en google y por ejemplo aquí está rápidamente por ejemplo nosotros nos tocó el de adivinar la palabra podríamos utilizarlo para darle un tiempo para que adivine o sea entre palabra y palabra cómo lo haríamos a veces por ejemplo si el usuario no ingresó algo en un tiempo salir y decirle perdiste algo así claro ajá exactamente tendría tendrías que buscarlo porque la verdad no sé así rápidamente no sé cómo podría ser porque no sé si al mismo input porque nosotros lo que hacemos para pedir algo al usuario es utilizando input y lo que tendrías que hacer es pararlo al input o sea decirle al input deja de hacer lo que estás haciendo y hace otra cosa ahí no te sabría decir qué se puede utilizar ahí habría que seguir viendo si hay alguna otra manera de ingresar la palabra que no sea con el input en el que vos puedas detener algo o esperar una letra entonces si no viene la letra ya puedes hacer otra cosa tal vez encararlo de esa manera hay que pensarlo bien hay que pensarlo bien pero no se compliquen trátenlo de ir a lo simple de llegar y después si llegan antes de tiempo agréguenle lo que le quieran agregar lo que crean conveniente así que bueno yo los dejo estoy yendo tengo 15 minutos para llegar al examen de las 7 así que nos vemos el lunes para ver los últimos 3 ejercicios el lunes le podía preguntar algo sobre el educador sí sí fue última pregunta la última y no lo molesto más en el tema de pedir papel o tijera hay que agregarle alguna regla o algo porque yo lo saco mi grupo lo hicimos como que así simple lo que le digo